Pasamos por uno de los peores desastres de los últimos años. La destrucción llegó a nuestro estado, perdimos techos, perdimos casas, pero nunca nuestra esperanza. Hoy, estamos listos para levantarnos, porque somos un estado que día a día se reconstruye, con la esperanza y el esfuerzo de cada una y cada uno de nosotros. Aquí es donde nace nuestra historia, un origen que nos une y que jamás se olvida. Aquí es donde con esfuerzo y pasión, los sueños se cumplen, donde juntos y en equipo derribamos cualquier obstáculo. Hoy Nayarit está de pie, y estamos listos para vibrar ante los más audaces hijos del viento, porque hoy nuestro estado está más vivo que nunca. Hace algunos días, el aire nos destruyó, pero ahora el viento está a nuestro favor. Nayarit, despierta en ti, las ganas de otra vez soñar, de otra vez vivir, de una vez más, atrevernos a volar. Nayarit desde el cielo. ¡Gracias!